Espero que esta vez sí no nos falle. Esperemos, esperemos. Ya está. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profesor. Ya está. Excelente, jóvenes. Si están viendo mi pantalla, eso es excelente. Bueno. La clase del día de hoy, jóvenes, la clase del día de hoy, se llama geomorfología. Ya, geo así, geomorfología del territorio peruano. Eso es lo que vamos a ver. La geomorfología, jóvenes, tiene que ver con el estudio de los diversos tipos de relieves que hay en el territorio nacional. Ya más adelante explicaré cómo se generan los relieves. Hoy solamente vamos a hacer una descripción de los relieves que hay en las distintas regiones naturales. Y lo primero que uno tiene que saber, jóvenes, que, o tiene que entender, que los relieves en el Perú, jóvenes, parten de qué? De la famosa cordillera de los Andes. Entonces, yo les voy a graficar magistralmente, como siempre, un gráfico perfecto de América del Sur. Mira, ¿eh? Está saliendo perfecto, como siempre, chicos. Muy bien. Entonces, si esto es América del Sur, jóvenes, en América del Sur tenemos la cordillera más larga del mundo. ¿Saben a qué cordillera me estoy refiriendo o no? ¿Cordillera de los Andes? Cordillera de los Andes, que estoy graficando más o menos por acá. ¿Ven? Todo eso que he graficado, jóvenes, vamos a pensar que es la cordillera de los Andes. Esta cordillera es la más larga del mundo. Empieza donde profe, en Cabo de Hornos, en Tierra del Fuego, al sur de Chile. Y termina donde, profesor, en la ciudad de Mérida. Mérida queda en Venezuela. Y entonces, profesor, ¿por cuántos países recorre? Recorre por un total de siete países. Hablo jóvenes de Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. ¿Ya? Esos siete países pasan la cordillera. Esa cordillera, chicos, esa cordillera se forma mediante subducción. No te vas a olvidar de esa palabra. La subducción de la placa oceánica, o llamada bien de Nazca, y la placa sudamericana, la placa continental sudamericana. Se dice así porque esta placa soporta todo Sudamérica. Y la placa profesor de Nazca es oceánica. ¿Qué van a hacer ellos? Van a chocar. Y una vez que choca, la placa sudamericana de Nazca se pone debajo de la sudamericana. Eso es subducción. Gracias. 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 Hola, chicos. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Otra vez me botaste al internet, pero como soy terco, he vuelto jóvenes. Ya. Ya está. Están viendo, ¿verdad? Están viendo, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. Entonces les decía que el tramo entre el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota se le dice a los Andes peruanos. Solamente eso nosotros vamos a estudiar. Y profesor, lo podemos ver, esos Andes peruanos, los podemos graficar jóvenes de manera longitudinal y de manera transversa. Les voy a hacer acá un gráfico longitudinal de los Andes peruanos, que más o menos culpines sería de la siguiente manera. Ya dice nudo de Pasco, ya más o menos acá nudo de Pasco. Todo esto que estoy graficando que sea nudo de Pasco. Debajo, nudo de Vilcanota, ya está, que esto sea el nudo de Vilcanota. Ya, los nudos jóvenes sirven para dividir y para unir las cordilleras. Ya me está saliendo hasta el wind. No sé por qué, jóvenes. Intentaremos mejorar. Ya. Por acá, por acá más o menos así. Por acá también, por acá también, por acá también. Algo así. Ya. Mira, vista de manera longitudinal los Andes peruanos, tendrían más o menos así, ya. Miércoles, tendría esta gráfica más o menos, ya. Entonces, lo que te decía, en el centro, Joven Bulpín, en el centro está el nudo de Pasco. Y esto se llama mi nudo de Pasco. Este se llama nudo de Vilcanota. El bracito que va por la derecha se llama cordillera oriental. No te vas a olvidar. Por la izquierda, cordillera occidental. Por el medio, cordillera central. La cordillera oriental, jóvenes, que va por el lado derecho, ingresa por Bolivia. De Bolivia, mira, va Vilcanota, sale de Vilcanota rumbo a Pesco y de Pasco, profesor. Se va rumbo al Ecuador. No te vas a olvidar. ¿Ya? Ahora, la cordillera occidental, jóvenes, la occidental. La cordillera occidental ingresa por Chile. Y de Chile, mira, se va Vilcanota, sale rumbo a Pesco y de Pasco. Otra vez al Ecuador. Y más bien la cordillera central, mira, en los Andes del Sur, porque este tramo, lo voy a poner con otro color para que tú diferencies, que este tramo se llama Andes del Sur. Esto es Andes del Centro y esto se llama Andes del Norte. ¿Ya? Entonces, date cuenta que la cordillera central está solamente en los Andes del Centro y del Norte. No Andes del Sur en los Andes del Sur. En los Andes del Sur, todo este espacio que ves ahí se llama la Gran Meseta del Collao. Y en una parte de la Meseta del Collao, joven pulpín, deberías de saber, si no sabes, ahora te lo digo, ahí está el lago Titicat. ¿Entendido, jovencitos? Muy bien. Ahora, mira, voy a hacer una línea más por acá. Ya, más o menos así, de sur a norte, de norte a sur. Esa línea que estoy graficando le vamos a decir litoral. El litoral que hace profesor nos divide para el lado izquierdo, ¿vale? Si para este lado, jóvenes, vamos a encontrar a quién? El famoso mar de grau. ¿Entendido? Ese es el mar de grau. Profe, y si me voy para la derecha del litoral, todo esto viene a ser el costo. Todo esto viene a ser la sierra. Y todo lo que está a la derecha tiene a ser el celo. Y en cada una de esas regiones naturales, nosotros podemos encontrar distintos tipos de relieves. Entonces, ¿hasta ahí se entendió lo que hice, jóvenes, o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Pero también, jóvenes, podemos hacer una división, no solo longitudinal, una división transversal. Cuando yo digo una división transversal, significa que lo vamos a hacer de oeste a este o viceversa. ¿Entendido? Una división transversal, jóvenes del territorio peruano, sería como Profe, más o menos así, mira. No te olvides que el litoral, ¿cierto? El... ¿Quién pasó acá? ¿Ya? Tenemos que graficar en primer lugar el litoral peruano. El litoral, no se olviden que va desde el departamento de... Tumbes. Acá arriba debe estar Tumbes y debe terminar acá, que está... ¿Entendido? Entonces, ese es el litoral. El litoral, profesor, para la derecha, dijimos, encontramos la costa. Y en la costa hay distintos relieves que ahorita vamos a pasar a enumerar. Voy a colocar unas cosas así, más o menos, para que ustedes se guíen. Voy a intentar hacer un gráfico acá. Ya, algo así, más o menos. Ya. Entonces, más o menos estamos haciendo un gráfico transversal, jóvenes, de qué, de la morfología peruana. Acá voy a poner acá el nivel del mar y bajo las aguas del mar, el mar de grado, también hay relieves importantes que debemos de saber. Intentaré graficar, más o menos, acá. Algo así, uy. Ah, no. ¿Qué hice, señor? Chicos, tan de mala suerte. ¿Quién ha borrado mi gráfico? Ay, Dios. ¿No funciona control más Z, profe? No. Control Allen más Z, F4, profe. ¿Control qué? Control Z, profe, control Z. Sí, control Z, pues estoy presionando ahí. Y ya fue. Se ha borrado sin que haga nada. Bueno. Intentaremos graficar nuevamente, más o menos así era el litoral. Y acá, jóvenes, venía la costa peruana. Sí, lo primero que viene la costa peruana. Lo primero que hay en la costa peruana o en el mismo litoral se llaman playas. Luego hay pequeñas depresiones que se les llama esteros. Luego, jóvenes, podemos encontrar zonas planas llamadas pampas. Podemos encontrar zonas en hundimiento. Esas zonas en hundimiento se llaman depresiones. Podemos encontrar también jóvenes valles en la costa. Podemos encontrar un poco más arriba tablazos. Y los tablazos jóvenes probablemente nos van a comunicar con la cordillera más alta que hay en el Perú. Esa se llama la cordillera occidental. De la cordillera occidental normalmente, chicos, se desprenden cadenas de montañas. Esas cadenas de montañas se llaman estribaciones andinas. Se les dice así. Entonces, cuando yo te diga, oiga, joven pulpín, ¿qué hay en la costa? ¿No? Estos son los más importantes. ¿Puede haber más? Sí. Entonces, cuando yo te diga, ¿qué hay en la costa? Tú me dices, profe, hay playas, ¿no? Hay esteros, pampas, depresiones, valles, tablazos y estribaciones andinas. ¿Ya? Eso es lo que hay en la costa. Entonces, luego, la cordillera occidental, como vimos en la gráfica anterior, es el límite entre la costa y otra región natural que empieza por acá, llamada la sierra o la región andina. En la sierra o región andina del Perú, también hay relieves. Por ejemplo, se me ocurre que acá, y yo voy a graficar algo así más o menos, que serían los volcanes. También, jóvenes, hay cañones. ¿Ya? También, chicos, ¿qué hay? Hay mecenas. ¿Ya? ¿Qué encontramos también, profe? Valles. Pero se les dice, ojo, para diferenciarlos de la costa, se les dice valles interandinos. Y de repente, llegamos a una cordillera algo elevada, no tan alta. Esa cordillera no tan alta se llama la cordillera oriental. Se le dice así. Entonces, mire, yo te voy a preguntar, ¿no? ¿Qué hay, joven pulpín, en la sierra del Perú? En la sierra, me dice, profe, está la cordillera occidental, los volcanes, cañones, mesetas, valles interandinos. Y la cordillera oriental es el límite. ¿Entre quién? Entre la sierra y otra región natural, ¿cierto? Que debe estar, ¿qué región natural falta, chicos? ¿Qué región natural falta? Selva. ¿Selva? La selva, ¿cierto? Entonces, yo voy a colocar acá la selva. ¿Sí? ¿Y esta selva también tiene relieve? Sí. Si tú alguna vez aprendiste algo del Perú, te debieron enseñar que en la selva hay dos pisos altitudinales. ¿Alguien recuerda cuáles son? ¿Alsí, la verdad? La selva alta y la selva baja. A la selva alta, jóvenes, morfológicamente, se les llama así, región sub-din. Y a la selva baja se le dice llanura amazonica. Y así. O sea, cuando yo te pregunte, oye, ¿qué relieves hay en la selva peruana? Tú me dices, ah, está la región sub-din, que sería la selva alta, y está la llanura amazónica, que sería la selva baja. Ahora pregunto, ¿qué región natural más nos falta, chicos? ¿Qué región natural más falta? ¿El mar? ¿El mar de grau? Pues, joven, ustedes están durmiendo como todo el río, ¿no? El mar de grau, no sé. Para eso, profesor, ¿qué hacemos? Prolongamos un poco desde esta línea. Y en esto es lo que vamos a llamar, pues, lo que había escrito antes de que se borre todo, era el nivel del mar. Y en el nivel del mar, profesor, ¿hay relieves? Claro que sí hay relieves, ¿no? Pues voy a graficar más o menos así. Bueno, estaba graficando así hasta que se borró luego, ¿no? Luego graficaré más o menos así, una cosa así. Y hasta. Entonces, el primer tramo que estoy graficando acá, este pequeño declive, se llama zócalo continental. El declive más pronunciado hasta esta línea punteada de rojo que estoy colocando, se va a llamar luz continental. Todo lo que esté por debajo del talú continental se le dice la fosa peruana chilena, se le llama así. Ahora, si te das cuenta, acá hay una cordillera, pero que está bajo las aguas del mar. A las cordilleras, bajo las aguas del mar, se les dice dorsales. En el caso del Perú, se llama dorsal de nasa. Y más allá de la fosa y de la dorsal, tenemos los fondos avisales. Avisal hace referencia a la profundidad. Entonces, mira, acá, ¿qué he hecho, profesor? He hecho una división transversal del Perú. Entonces, la división, esta división transversal, jóvenes, del Perú. Esta división transversal, repito, del Perú, comprende qué cosa comprende las cuatro regiones naturales. ¿Ya? Esto no te vas a olvidar. División transversal. ¿De quién? Del Perú, o si deseas también, del Cordillera de los Ángeles. Recuerda que habíamos visto una división longitudinal, ¿no? Ahora, ¿qué es una división transversal? Y esto es el resumen de la morfología del Perú. Esto deberían de saber, jóvenes. Así que tienen un minuto y les pregunto. A ver, traten de memorizar esta gráfica, chicos. O sea, cuando yo te diga, oiga, joven Pulpín, ¿qué relieves hay en el mar peruano? Ah, en el mar peruano o en el mar de Grau, me dice el profe. Uno, ¿qué tenemos, chicos? Eso con lo continental. Ya, dos, tenemos el talud. Continental, tres, tenemos la fosa. Perú, Chile. Peruana, chilena. Cuatro, tenemos la. Dorsal de Nazca. Dorsal de Nazca. Y cinco, tenemos los fondos. Provisuales. Ahora, ¿qué más tenemos? Quien se para en la costa, profesor, del mar. Quien se para eso se llama el litoral. El litoral, como te decía al inicio, arranca en tumbes. Y debe terminar, ¿dónde? Pentagno. Tiene que ir de tumbes a tumbes, ¿ya? Debajo de tumbes. ¿Quién está, chicos? ¿Alguien tiene idea? Piura. 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 Debajo de Piura. ¿Quién estará? Lambayeque. 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 Debajo de Lambayeque. La Libertad. La Libertad, debajo. Lima. Ancash, debajo. Lima, debajo. Ica. Ica. Debajo. Arequipa. 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 Debajo. Moquegua. 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 Ahí termina, ¿eh? Taja. Taja. Y, profesor, arranca a la costa. Que ahí en la costa, de hecho, hay playas, cesteros, pambas, depresiones, valles, tablazos, estribaciones andí. ¿Y llegamos a dónde? Mira, la cordillera occidental, que es la más alta del Perú, ¿no? Divide la costa de la sierra. Y aparte de la occidental, ¿qué más hay? Hay volcanes, cañones, mesetas, valles. También podríamos sumarle, por ejemplo, a hebras, podríamos ponernos, abras o pasos, que no lo hemos graficado acá. Pero sí hay más relieves, evidentemente. ¿Y llegamos a dónde? A la cordillera oriental. La oriental es el que separa la sierra de la selva. Y en la selva solo hay dos. Región subjetiva. Sería la uno. Y llanura amazónica, que serían dos. Eso sería todo, jóvenes. Estos jóvenes, para el día viernes, me tienen que venir bien aprendidos. Los voy a convocar, los voy a llamar y les voy a preguntar al respecto. ¿Listo, chicos? Muy bien. Bueno, esa sería nuestra sesión del día de hoy, jóvenes. ¿Ya? Una consultita. ¿Cuál es la diferencia de cañón con valles? La forma, la utilidad que tiene y qué cosas se pueden hacer o la importancia que tiene cada uno de ellos. Ya cuando desarrollemos cada uno, también te voy a explicar y vamos a profundizar ahí. Gracias.